Son gigantes en el béisbol, pero todavía lo son más en la vida. Todo comenzó con el sueño de un padre por ver a su hijo con discapacidad intelectual disfrutar del rey de los deportes. Decidieron formar un equipo, eso motivó más gente y el fin de semana en los campos de Otay jugaron la quinta edición de un torneo donde solo participan conjuntos de personas con discapacidad intelectual. Pues primeramente me impuso aquí la persona que está aquí a un lado, a un lado de mí, mi hijo. Por él empezamos aquí todo lo que es. No había béisbol en lo que es con discapacidad intelectual. Empezamos aquí gigantes. Poco a poco se fue involucrando Ensenada, Tecate, los demás estados y ciudades. Y pues velo ahí. La tinta, ve. ¿De qué juegas ese? La mera, cate y el bíceps. Ah, ¿qué es eso? ¿Con todo? Todo. Ese torneo apunta a ser toda una tradición. Para la edición 2019 se juntaron más de 20 equipos de la región repartidos en tres categorías. Mera y el bíceps. ¿Y el bíceps? ¿Qué te gusta más? Primero, bíceps. Mera. Feliz y... Nada. Feliz y mío y nada. Yo y... Yo jugué más y hecio. Los padres de familia atesoran que sucedan este tipo de eventos en Baja California. Mucha disciplina, ¿sí? Este grupo es el béisbol, el deporte, tiene mucha disciplina. Entonces eso nos ayuda mucho, tanto a él como a nosotros como padres de familia, a su comportamiento en todas las áreas. Y pues cada vez nos motivamos más, porque como le digo, vemos que cada vez se suma más gente, hay más niños, más jóvenes que les entusiasman mucho. Lo de menos es ganar o perder. Lo importante es el mensaje de inclusión. Que los tomen en cuenta nada más, porque no son niños de otro planeta, pues son niños con discapacidad diferente y pues ellos no saben y apoyarlos nada más. Si el béisbol ya tenía un toque de magia, el espíritu de estas personas lo llevó hasta la luna. Para El Imparcial, desde Frontera, con imágenes de Walter Moreno, edición de Roberto Delgado, Heriberto Muñoz.